Al aire, por BTV y sus emisoras aliadas. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 35 minutos. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la diputada María León, presidenta de la Comisión Especial para el Estudio de las Causas y la Erradicación del Machismo en Venezuela y presidenta del Movimiento Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Hoy, primero de diciembre, gracias por la oportunidad de estar con el pueblo este primer día de mes, esta Navidad. Gracias por invitarme. Vamos a darle el saludo, el grito de batalla. Hola, hola, Venezuela. Hola, hola. Hola, hola, Venezuela. 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 Gracias por acompañarnos. Además que vamos, diputada, a revisar varios temas. Tomamos cafecito, la pasamos bien tempranito en este programa. Usted se traía, porque vimos allí, decimos, bueno, varios temas que queríamos revisar, pero vemos allí que se trajo material, además de lo que está relacionado directamente con las comisiones, las cuales forma parte en la Asamblea Nacional. ¿Qué se ha hecho en estas comisiones? Bien, ya estamos en condiciones de presentar el informe final con la diputada Asia Villegas, que preside la Comisión de las Familias. Ella me ha signo una subcomisión para el estudio del artículo 88. Concluimos esa comisión presentando un proyecto de ley orgánica para la igualdad y equidad de las mujeres y los hombres en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué contiene ese proyecto? ¿Qué podemos destacar de lo que contiene? Todo lo que está pendiente en la agenda que nos planteó la Constitución del 99. ¿Sabes qué? Nosotras logramos por fin la igualdad con esa Constitución. Sin embargo, hay artículos no desarrollados. Por ejemplo, la paridad política 50 y 50 está pendiente y está establecida en esta Constitución. El desarrollo del artículo 88, que para mí es lo más importante, porque es el reconocimiento histórico de que siempre fuimos trabajadoras. Se decía oficios del hogar, que la madre casa era una mantenida. Pero la Constitución de Chávez, por eso yo digo que es el redentor de las mujeres en el siglo XXI, reconoció que siempre hemos sido trabajadoras, porque ese trabajo produce valor económico, riqueza y bienestar social. Entonces, bueno, esto es para mí haber coronado con esta ley todo lo que está pendiente de la Constitución del 99. Es decir que no, con esta ley no queda ninguna deuda pendiente en materia de equidad. Porque tú sabes que la vida no para, seguramente las mujeres surgirán otras cosas. Pero todo lo que aprobamos en el 99 y que está pendiente el desarrollo del artículo 76, todo eso que es el reconocimiento, el derecho a interrumpir el embarazo, todo eso está aquí. Ahora, ¿esta ley tiene el apoyo también de otros factores políticos que hacen vida en la Asamblea? Me refiero al sector de la Constitución. Bueno, es un proyecto. Claro, este proyecto. El equipo que trabaja con nosotros ha estado de acuerdo. Sin embargo, en lo que vaya a discusión, bueno, ahí veremos lo que aprueba, lo que aumente. Seguramente, seguramente hay gente que tendrá otras propuestas, pero el énfasis mío es en la paridad y en el artículo 88. ¿Quiénes no participaron? Disculpa, cuando se habla de la paridad, en el caso de los opositores allí, ¿han mostrado algún interés de inclusión de las mujeres? No, nunca he visto que haya interés por parte de la oposición, aun cuando el compatriota que pertenece a la Comisión de la Familia, a mí me da risa porque la vez se dice, bueno, yo soy de oposición, pero estoy de acuerdo con todo. Como quien dice, ¿por qué? Porque ve la justicia de los planteamientos y creo que ahí hay unanimidad en lo que planteamos, pero luego veremos en la discusión. Ahora, diputada, ¿quiénes más participaron para elaboración de este proyecto? Además, los diputados y diputadas en la Asamblea Nacional. Este básicamente es un trabajo de la doctora Elida Ponte, el proyecto. No sé si te acuerdas que era mi viceministra cuando creamos el Ministerio de la Mujer para la transversalidad de género. Y básicamente, ella recogió todas nuestras discusiones, qué falta, bueno, lo que falta está en este proyecto de ley. Y también traje lo de que tú lo señalaste, la Comisión para la Erradicación del Machismo. Eso lo vamos a revisar en la próxima parte porque nos corresponde hacer un corte a esta hora, 7 de la mañana, 42 minutos. Hacemos la pausa, la diputada María León continuará con nosotros luego de este corte. ¿Con qué tema nos vamos al corte de Yajure? Vamos con Guaco, pídeme. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! ¡Venga! 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 Está al aire con Tairral y Pedro Yajure. ¡Hola, hola Venezuela! Saludo a la audiencia que se suma al programa matutino que se escucha por radio, se ve por televisión y usted nos puede seguir a través de las redes sociales. Seguimos conversando con la diputada María León, presidenta de la Comisión Especial para el Estudio de las Causas y la Erradicación del Machismo en Venezuela. Vamos a tocar ese tema en esta parte del programa, diputada, ¿cómo van esas herramientas, ese punto de partida para llevar a cabo un proyecto de ley ante la Asamblea? Bueno, tú sabes que nos guía la frase del presidente Hugo Chávez, algún día declararemos a Venezuela territorio libre de machismo. Recientemente, el día del socialismo feminista, que es el 25 de octubre, le entregamos al presidente Nicolás Maduro el informe de lo que están haciendo las niñas y los niños de GDC. ¿Sabe que GDC tiene 100 escuelas y 8 liceos? Allí, la profesora Jacqueline Pérez inició un proyecto que es asombroso, viendo los propios niños, desde los más pequeños hasta los de cuarto, quinto y sexto grado, dibujando carteleras, que participan los padres, los niños y las niñas y los medios de comunicación, explicando por lo menos una mano. Esta mano debe acariciar, no golpear, es decir, trabajando la igualdad desde la escuela y eso se lo entregamos al presidente Maduro y a la ministra de Educación. Ahora, en ese informe que usted tiene allí, habla de escuelas, pero también habla de familias y habla de medios de comunicación. Es que es vital porque la mayoría de los mensajes de desigualdad de lo que se llama la sociopatriarcal a través de quien se divulga. Nosotros dijimos con este informe que la violencia no es solo la que mata a las mujeres, que es fuerte la violencia de género y los feminicidios, sino que la violencia es generalizada, institucional, en la calle, en la comunidad. Entonces, este trabajo se enfoca desde la escuela a eliminar la desigualdad y la violencia. Entonces, hay trabajo como la alcaldesa de Morón, ayer iniciamos en la victoria, ayer fue bellísimo, un plan planteado desde el 2021. ¿Por qué? Porque cuando analizamos los 200 años de la independencia, recordamos que logramos la independencia política, pero no la independencia cultural. Por eso el presidente Maduro creó el Instituto para la Descolonización, porque en el lenguaje, en el trato, en los cuentos, en las novelas, en todo cual es el mensaje, la cultura colonial y neocolonial. Y fue Chávez que se dio cuenta cuando él dijo, después de 200 años, cómo te educaste tú y tú y yo con los libros que traían de España. Es decir, que es un absurdo, gracias a la presencia del presidente Chávez. Empezamos, bueno, los jóvenes derribaron la estatua de Colón aquí y montaron agua y caipuro. Pero empezamos ese trabajo de descolonización. Y esta comisión unida a las escuelas, ayer estuvimos con nuestra gobernadora Karina Carpio, porque queremos que ella, como mujer, encabece todos estos proyectos de cambio cultural. Entonces, Aragua no solo tiene aroma de mujer, sino una cultura distinta a la que nos dejaron los colonialistas. Ay, qué bueno. Diputada, tengo una noticia que darle. Ay. Es que nos tenemos que despedir. Estoy viendo la hora acá, 7 de la mañana, 56, ya casi 57 minutos y nos tenemos que despedir. Quedó por ahí un tema que nosotros queríamos revisarlo, por tiempo no nos vamos a poder desarrollar, pero que se llama Café de la Paz. Ay, por las mujeres. Sí, que es un proyecto además que tiene la diputada María León y que esperamos luego revisarlo y tener mayores detalles para compartirlo con toda la audiencia del programa Al Aire. Y queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Un café por la paz. Un café por la paz. Es más, mi idea es que el café se convierta en símbolo de la paz. Piro me ha apoyado en esta propuesta y el ministro de Agricultura me dice que tendremos una bolsita donde diga café de la paz. Es más o menos como esto. Lo voy a mostrar antes y nos ayuda acá el camarógrafo para mostrar acá el logo. Ya lo vemos acá. La paloma de la paz, en vez de tener una ramita de oliva, tiene una ramita de café. De café. Porque vamos a convertir el café en símbolo de la paz porque nuestro presidente es el presidente de la paz. Y con ese mensaje despedimos esta conversación. Gracias por acompañarnos la diputada María León, 7 de la mañana, 58 minutos.